Soy Nilsson Fabián Díaz Martínez, trabajo en la institución educativa Absalón Torres Camacho de Florida Valle, como docente en el área de dibujo técnico y emprendimiento. Desde el año 2013 con los estudiantes estoy desarrollando soluciones ambientales con enfoque Steam Maker, transformando residuos sólidos y haciendo su respectiva modelación con los softwares Solibor y OnShake. Estos procesos se facilitan en áreas técnicas, en las cuales nosotros lo que aplicamos es el concepto de movimiento Maker o aprender haciendo, y para este caso esto facilita que los estudiantes adquieran competencias en diseño y competencias del siglo XXI para la solución de problemáticas en contexto. Con el profesor Nilsson hemos aprendido varias cositas por medio del enfoque Steam y aplicando también los objetivos de desarrollo sostenible. que es transformar residuos sólidos en productos reutilizables y de calidad. Estas tecnologías cuando se integran permiten que los estudiantes, número uno, dentro del proceso de orientación socio-ocupacional, ellos puedan identificar claramente qué carreras desean estudiar, cómo las deben abordar y sobre todo qué problemáticas pueden solucionar con estos procesos. Lo que he aprendido en el colegio creo que sí me va a servir para la carrera que quiero estudiar, porque he tenido contacto con el software de OnShake y pues yo podría, si llego a estudiar eso, podría realizar un software parecido para ayudar a los jóvenes. Con los procesos con enfoque Steam Maker que se han desarrollado aquí en la institución, los logros significativos que se han tenido es que los estudiantes que han estado integrados en este proceso, primero que todo han adquirido disciplina y han desarrollado soluciones que han sido bastante significativas y han tenido diferentes visibilidades en diferentes espacios, ellos como ponentes y talleristas, y con este proceso ha permitido que ellos se hayan postulado a becas y en estos momentos se estén cursando carreras universitarias becadas. A nivel local, desde el año 2013 se han beneficiado aproximadamente unos 700 estudiantes, tanto en el área de dibujo técnico como emprendimiento, pero como hemos tenido la oportunidad de replicar esto, esta escalabilidad ha permitido que estudiantes de otras instituciones hayan adquirido la herramienta de trabajo OnShake, y de igual forma como he tenido la oportunidad de participar como tallerista en eventos nacionales e internacionales, aproximadamente 900 docentes han tenido la oportunidad de implementar esos procesos dentro de sus aulas. Esta experiencia se ha replicado con profesores de Honduras, que he tenido contacto con ellos, profesores de Estados Unidos, profesores de México, Chile y Argentina. En el mes de mayo llegó aquí a la institución un laboratorio de innovación educativa, entonces con este laboratorio de innovación educativa nosotros vamos a empezar a acoplar el proceso de diseño asistido por computador, en el cual los estudiantes desarrollan sus propios diseños y ya pueden ellos conectarlos con la manufactura editiva o impresión 3D. Para mí la tecnología que se enseña en los colegios es muy importante actualmente. Si los niños saben eso desde pequeños, pues van a tener un amplio campo cuando crezcan, cuando quieran ir a la universidad. La tecnología es importante porque ayuda a hacer una base para estudiar algunas carreras universitarias y también para la comunicación y el aprendizaje. Mi mensaje para los chicos es que aprovechen este tipo de herramientas que ofrecen los colegios, ya que le puede servir de mucha ayuda cuando vayan a salir al campo laboral o universitario. Nosotros debemos reconocer que no todo lo sabemos, entonces frente a esa situación lo que debemos hacer es trabajar con aliados estratégicos. Esos aliados lo que nos permitirán a nosotros es fortalecer las habilidades que tenemos como docentes y que se las podemos transmitir a los estudiantes con el enfoque Steam Maker. ¡Gracias!